Les vamos a mostrar un poquito y brevemente los modelos que tenemos acá que son de E-Motion. Nosotros como ustedes ya saben, somos representantes oficiales de la marca en Argentina. El primer modelo, este de acá arriba, mirá ustedes. D5F, es el modelo para los más chiquitos. De 6 en adelante hasta los 16, 17 años. Ponele que acá tenés unos 25, 30 kilómetros de autonomía como tope y de velocidad máxima entre 20 y 25 kilómetros. Un rodado bien chiquito, 14, súper portátil y mirá. Este es el modelo B10F. Ya se pueden dar cuenta que tiene un rodado más grande, es un rodado 16. Y acá sí, ya es una rueda que se puede usar en ciudad y tiene mucha más autonomía, unos 50, 65 kilómetros y de velocidad máxima 45. Entonces esta ya es una rueda para adultos que pueden usarla para moverse en la ciudad o para jugar al polito también. Luego saltamos al avión, dice. Bueno, esta ya es una rueda con suspensión, ¿sí? Un rodado 18 bien grande, eso te da una comodidad excelente para andar en la calle, o sea, agarrás pozo, no se siente absolutamente nada. Tiene unas ópticas mucho más grandes y en cuanto a velocidad y autonomía, tenés 55 kilómetros de velocidad máxima y de autonomía vas a tener unos 80, 100 kilómetros dependiendo de cómo manejas. Si mirás un poco para arriba, esta es la reina de la casa. Esta es la Imusun Polo, la B12 HT. Acá, como la pueden ver, está en su versión original, rodado 16, con una cubierta, fijate, configurada ya para Polo directamente, con mucho taco y el aro reforzado. Ya viene con un display digital que no sé si ahora, capaz que no lo vamos a poder ver, pero la tenemos en dos versiones, así original como la podemos ver acá y si no, fijate acá, la versión que viene con ya todos los accesorios puestos. Packs, para tener más agarre sobre la rueda y más control. Lo jónico, ¿sí? Que vienen con unas pequeñas puntitas acá para tener mayor adherencia y después con el asiento, para los que quieren ir un poco más cómodos cuando relajan y nos juegan boli. Si hay alguien que tiene ganas de venir a la tienda, quiere comprarse una rueda pero nunca se subió a una, todos los sábados del año, sin excepciones, siempre pueden venir acá a la tienda que hay pruebas de manejo de todos los modelos que tenemos en la tienda.